¿Qué es el momento especial para el desarrollo de América y el derecho en América? ¿Era, digamos, un cargo al que hacía mucho tiempo aspiraba? No, al contrario, fíjate tú, yo, digamos, una vez que dejé la actividad política electoral, primero la electoral, cuando mi hijo me pide que deje los temas electorales y me decido más bien a la parte formativa, ¿no? Y entonces trato, a través de la unidad democrática de centro, hacer escuela y todo lo demás, pero después me viene un problema de salud y entonces decido que o abandonaba la vida o abandonaba, digamos, esos menesteres. Y entonces me quedé como seis meses prácticamente, o cinco meses, digamos, dedicado a las consultas en mi estudio, cosas por el estilo. Y un buen día, me acuerdo exactamente el día 29 de febrero, un grupo de amigos juristas muy importantes, se ponen de acuerdo y dicen, ¿por qué no lanzamos a fulano a la corte? ¿A usted no se le había pasado por la cabeza? No, para nada. No, no. No, la verdad es que nunca. Digamos, en años anteriores. No, no, o sea, yo he litigado en la corte, siempre me preguntaba qué bonito ser esto y todo lo demás, pero no me veía en esa posición, entre otras, porque estaba en la política contingente, ¿no? Claro. Y entonces ahí me llama un amigo muy querido a mí y me dice, hoy hemos pensado todos estos que... Y le digo, oye, déjame consultar, porque la misma pregunta que tú me haces me hice yo. Voy a consultar con mi esposo y voy a consultar con mi hija. ¿Con la abogada? No, con mi hija. Y los dos me dijeron en tres segundos, pero si tú eres abogado, tienes de todas maneras... O sea, tú eres abogado, abogado en el sentido de Osorio Gallardo, que habla qué cosas es el abogado, el que tiene vocación de abogado, ¿no? Porque tú puedes tener título de abogado, pero puedes ser más bien capitán de caballería, ¿no es verdad? Claro. Ya, pero no. Entonces, esa ha sido siempre mi vocación. Entonces, me pareció sumamente interesante, porque hay una serie de discusiones que creo que necesitan ser esclarecidas en el mundo americano, ¿no? ¿Y cómo es el procedimiento de postulación? Bueno, y ahí quiero empezar agradeciendo a estos amigos, luego a la Presidenta de la República que... ¿Quiénes son estas personas? ¿Podemos saber? Sí, cómo no, por cierto, Jorge Luis Cáceres Arce, en primer lugar Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Alberto Taro, en su momento que era Primer Ministro, Joseph Campos, Raúl Bao, Walter Gutiérrez, en fin, una serie de personas, juristas importantes, ¿no es verdad? Y entonces, claro, ya me hacía un honor el solo hecho de plantearme el tema. Entonces, cuando comenzó la campaña, nosotros éramos prácticamente los últimos en lanzar la campaña, porque ya se habían presentado cuatro candidatos. ¿Para cubrir cuántos? Sí, tres. Tres clases. Sí, entonces nosotros éramos el quinto candidato. Y con algún retraso, pero la Presidenta asumió de inmediato la candidatura, le pareció bien, no solamente la impulsó, que es lo que le corresponde hacer el Estado en el cual el nacional es... ¿Se postula por un país? Se postula supuestamente independiente, pero tiene que estar avalado por un país de la OEA, ¿no? Ya, que generalmente es el país de procedencia. No, normalmente. El único caso que yo conozco que no fue, hay dos, uno de Thomas Burgental, que fue un jurista importantísimo, digamos, incluso fue perseguido por los nazis en su época, y el segundo fue un peruano, que llegó a ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tipo muy notable, verdaderamente, que se llamaba Máximo Cisneros Sánchez. Máximo Cisneros fue un gran abogado y fue perseguido por Velasco en la época de su dictadura. Se fue a vivir a Costa Rica, destacó en Costa Rica como destacaría en cualquier sitio, y Costa Rica lo postuló y fue miembro de la Corte Interamericana y además presidente. Entonces, el quinto candidato respaldado por el Estado. Por la Presidenta, no solo por la Presidenta, sino por el Primer Ministro, por el Canciller, y en esto quiero hacer un agradecimiento muy especial a Javier González, sobre la hecha que se compró, digamos, la candidatura, a pesar de que no salíamos con los primeros auspicios, Gustavo Adrián Sen, que en ese momento era embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos, y luego los muchachos que hicieron esta campaña, digamos, posible, Gonzalo Bonifaz, Martín Gallardo, José Rodríguez, y un nombre en el que yo no creí que iba a ser tan determinante en este tema, que es José Luis Ardón, porque José Luis Ardón había manifestado algunas posiciones un poco discrepantes a las que yo tenía respecto a la posición del Perú en la Corte, pero mantuvieron todos ellos una unidad de criterio conforme a los criterios de la candidatura que me obligan, por eso, a agradecerles especialmente y a pedir que reconozcamos, mira, cuando el Perú se propone cosas serias, de manera unida, más allá de las discusiones y las cabezas constantes y las envías permanentes que existen, puede lograr muchas cosas precisamente por la capacidad de todas estas personas. ¿Los otros dos poderes del Estado no se inmiscuyen en el lanzamiento de estos candidatos? No, no, también estuvieron Peter Camino, Jorge Félix Rubio, digamos, en esta candidatura, Roberto Rodríguez, es decir, realmente la Cancillería, y creo que ese fue el impulso de Javier, se comió en el pleno. Peter Camino, el viceministro. Sí, sí, el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, yo por eso, sí es cierto, dice, todo el esfuerzo que pude hacer para ganar, no estábamos en ningún pronóstico, vamos a decir de alguna manera, al comienzo, ni a la mitad, ni faltando 200 metros para la llegada, pero el impulso, el esfuerzo hizo posible que llegáramos y que ganáramos en primera vuelta a candidatos que yo creo que sentían que no iban a perder, especialmente México y Colombia, que no pasaron ni a la segunda vuelta, y al Uruguay que me da la impresión que hacía que su candidato ya de todas maneras salía y tuvo que pasar él sí a la segunda vuelta para salir elegido, ¿no? Y vi que el candidato paraguayo es el que sacó 16 votos. Sí. Usted 15. Sí, sí. Pero, es decir, ¿se vota solamente por un...? Tres. ¿Por tres? Por tres. Ah. Entonces habían, en principio, 66 votos, porque son 22 los países que deciden. Sí. Entonces, ahí es donde se dividen los votos, ¿no? Ajá. Bien, ¿y las responsabilidades son iguales en la Corte? Sí, claro, es un colegiado, el presidente lleva la carga administrativa, en este caso es una doctora costarricense muy competente, que ha sido además este clerk de Rodolfo Piz Escalante, que fue un gran presidente de la Sala Cuarta del Constitucional en Costa Rica, y Luis Paulino Mora, y luego catedrática y, en fin, magistrada de la Corte también de allá. Ahora, me imagino que siempre hay asuntos en curso en la Corte, de manera que uno llega y toma asuntos que ya han sido vistos por otros magistrados o... Hasta cierto punto, si ya pasó cierto punto, lo terminan de ver los que están. Ajá. Y si todavía no ha pasado ese cierto punto, entonces un poco se reasignan. Y hay dos que están saliendo de la Corte, que precisamente eran el juez colombiano y el juez mexicano, grandes personajes, y estamos entrando Diego Moreno, que es un, digamos, joven, es decir, casi un eufemismo, pero es necesario, porque es un hombre de cincuenta y tantos años, los demás somos un poco mayores, ¿no? Ajá. Entonces, este... Pero es muy competente, es un abogado muy competente. Entre él y yo vamos a tener que asumir esta carga de los dos que salen, ¿no? Y, eh... ¿Puede haber más de un miembro del mismo país en un determinado momento? No. Es forzosamente... Uno por país, sí. Uno por algún país. Sí, y en el momento... No más de uno por país, mejor. No, sí. Y en el momento en que se ve una causa de ese país, es... Se abstiene. Se abstiene, sí. Ajá. Y para conseguir los votos, me imagino que se hace campaña entre los... Sí, claro. Es una campaña muy interesante porque no solamente pesa, digamos, el currículum de una persona, sino más la actividad del Estado y la visión que tienen los demás países de la posibilidad que ese Estado tiene de aportar novedosamente, me imagino yo, sólidamente, en la Corte Interamericana. Por eso digo, la presencia del Perú marcando un mensaje que tuve la posibilidad de expresarlo a fines del mes de mayo en una asamblea en la Organización de Estados Americanos y respaldado también muy firmemente por el canciller. Entonces creo que terminó de convencer a los países que se necesitaba esta presencia, digamos, para dar lo que se llama alternancia. Alternancia. Porque lo que sucedía era que había países que estaban 40 años en la Comisión y en la Corte y era como que si fuesen Rusia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces creo que los países también votaron por la alternancia y votaron por la independencia de los candidatos con relación al gobierno. A sus propios gobiernos, claro. Elegido quien fuese uno, ya no representa al gobierno. No, no. Y eso lo dijo Javier González a la lechera con toda claridad y dijo, yo estoy seguro que estoy votando por un candidato. El Perú está proponiendo un candidato que de no estar de acuerdo con la política del Estado peruano va a votar en contra. Y además los que me conocen, tú de entre ellos, saben que eso sería de todas maneras así. O sea que se trata de mantener el derecho por encima para darle tranquilidad, seguridad, dignidad a los seres humanos de este hemisferio e impedir que sean pisoteados por las dictaduras o por interpretaciones que pretenden ser obligatorias porque son novedosas pero que al final de cuentas no tienen lo que podríamos decir la solera que se necesita o el respaldo tan firme y tan grande que se necesita para ser considerado así. ¿Y no tiene que mudarse uno a otro país para cumplir con sus responsabilidades? No. Es uno de los temas que debería de ser. Yo creo que ese es uno de los pendientes de la Corte. La Corte debería de sesionar todo el año, diría yo, pero sesiona por 22 semanas de sesiones más o menos presenciales. Y bueno, el resto del tiempo... Hay 52 semanas, pero las otras hay sesiones de Zoom ahora y hay que preparar los expedientes. Uno no puede llegar a ver qué cosa pasa. Ahora, hay que hacer, digamos, un esfuerzo muy serio para poder estar al día y poder decir... ¿Las sesiones de Zoom pesan tanto como las presenciales? Es decir, ¿se deciden cosas igualmente relevantes, igual gravitación? A ver, yo no he estado en la práctica... Todavía en una de estas sesiones. Eso te contesto en abrigo.